¿Qué pasa si Julián Gil se reencontró con Marjorie de Sousa? Tras varios meses, Julián Gil se reencontró con Marjorie de Sousa pero no precisamente para reconciliarse. El actor estuvo en el centro de convivencia familiar de la CDMX para poder ver a su hijo luego de la larga disputa que tanto él como la actriz han tenido por la custodia y manutención del niño. No te pierdas, arrepentido. Así regresa Toño Esquinka a la radio, emite fuertes declaraciones en el recinto, Gil pudo convivir con su bebé, sin embargo externó su inconformidad debido a las condiciones en las que ha tenido que reencontrarse con su hijo. A mí siempre me hace mal venir aquí, por las circunstancias, por lo injusto que ha sido el proceso para Matías y para mí. Pero la verdad que dentro de lo difícil pues de cada día se va creando un vínculo más bonito. Es complicado por el poco tiempo que pasamos juntos pero nada es imposible y estoy feliz porque esto va a acabar pronto. El juez en los próximos días va a dictar sentencia y parece que sí voy a poder compartir con Matías de manera saludable. Asimismo, reveló que en su encuentro con la actriz no se dijeron nada pero que se sentía contento debido a que esta era la primera vez que ella lo dejaba estar con el niño. Te recomendamos, salen a la luz comprometedores videos de Diego Boneta y Camila Sodi. Finalmente, el también modelo se mostró optimista por la sentencia del juez, que esperase a su favor. La sentencia saldrá a mi favor, un juez, un perito la desmintió diciendo que el niño no está enfermo, entonces la sentencia va a decir que Julián podrá convivir con Matías. Por su parte, la actriz solo saludó a los medios pero evitó dar cualquier comentario con respecto a Julián. ¡Suscríbete al canal!